La gente está al bordo de un colazo con toda esta porquería de que quede el toque de queda La promesa de campaña que se hizo, sabiendo que no se iba a poder cumplir Porque el COVID-19 no se pega en cualquier momento Es después de las 7 que se pega, son medidas absurdas ¿Cuál fue la maldad que le hizo el pueblo dominicano a usted, señor? Mi madre votó por Aviladel, o mejor dicho, en mi casa todos votaron Pero mi padre votó por Gonzalo y lo saca de un trabajo que tuvo los abusos y empezaron chequejas Como el dominicano se pone de idiota y vota por un presidente que ni siquiera creció Estamos aquí viendo aquí de todos los recosantón Hola a todos los productores Yo quiero estar en roba Yo quiero estar en roba Con los amigos de T.T. Pero que abuso con esto la cuarentena Llegó el toque que trae casa con 10 muchachos y sin cena Hay tiempo por unos ojos ya Y es duro si el gas se va Y ustedes con unas alturas Firman 30 días más que presidente eres tú Que por ti las cosas están duras Mamá, llema tú el dominicano que creen basura Mamá, llema tú el que dijo que te va a ser un hombre bueno Serpiente del Amazonas Yo detecté tu veneno Tú crees que es fácil el pollo 70 pesos Donde un motorista cogí un trote pa' hacerte 100 pesos Mira suerte eso Que ya van 6 meses y no he hecho nadie Ya está 128 Este tipo nos va a matar Los huevos los subían a 8 Comando a los fusilados Suelta el tema Lo suelto Sí Y suelta el celular también Mi madre votó por Abinadel O mejor dicho en mi casa todos votaron Pero mi padre votó por Gonzalo Y los sacaron de un trabajo que tuvo Los abusos ya empezaron chequejas Con el dominicano se pone de idiota Y votó por un presidente que ni se quiera creer En la ciencia Me equilibrio de nuestra bandera Pero eso no se le dio quizás porque se me olvidó Dominicano es lo per... Con la luz... Con el tío que creen que tienen cómula Seguen con votos Que toda la pandemia es un... Pero que abuso con esto La cuarentena... Es la tira la DJ de la música No es bulto Vamos, vamos Que no está prendido Me avisan cuando ponga la musa Pégate de ahí Dámela, dámela Dámela, babbladón A mí empieza la canción, ok Ven caminando, jodón, para acá Que el DJ ya... Mi madre votó por la vida de él O mejor dicho, en mi casa todos votaron Pero mi padre votó por gozar y lo sacan de un trabajo que tuvo Los abusos ya empezaron chequejas Todo el dominicano se pone de idiota Y vota por un presidente que ni siquiera creció Quisían quitar la Biblia de nuestra bandera Pero eso no se le dio quizás porque se le olvidó Dominicano arrepentido por tabato Por gente que creen que tienen huevo y les salieron con voto Esto de la pandemia es un celular por loco Militares por cuidarte te dejan un cuello roto Mierda, pero que abuso con esto en la cuarentena Que buen toque que tracase con Diego un 76 Hay el tiempo con los ojos ya Y es duro si el gas se baja El gas con una jaltura firma en 30 días Más que presidente eres tú Que por ti la cosa tan dura Mamá, yo me cuento dominicanos que escriben basura No me llevas tú el que dijo que te iba a ser un buquefano Serguiente de la Amazonas, yo de este teto me lleno ¿Tú crees que es fácil? Al pollo 70 pesos De mi motonita con un trote, pásate 100 pesos Mira suerte eso Que ya van seis meses y no he hecho nadie Y hasta el 128 Este tipo no va a mandar Que los huevos no subien a honcho Comando la opusidad Con el enemigo del dominicano Y te ayudó a ganar Que tú no salió de esa puta muchacho Uso esa cotorra Pues después me los millones quisieron Que uno no borra Temenle comida al pueblo De que aquí ya saben que el pobre Y que el señor no se den capuche Sentado y se pongan borra Llevo el cambio De ladrones por los asesinos Que más alguien traje el vino Comarra me escapa el chingo Y a ver que lo que vamos a hacer Que lo que vamos a hacer Llevo el cambio De ladrones por los asesinos Que más alguien traje el vino Comarra me escapa el chingo Y a ver que lo que vamos a hacer Y a ver que lo que vamos a hacer Y a ver que lo que vamos a hacer Que lo que vamos a hacer Andas pa' pared de pueblos, pa' tu esto, pa' luco idiota Que con esta mierda toque de guerra, todo va a ser puta Yo no encuentro el significado y por mi vida, juro Que te he visto militares, to' casi miles del mundo Sé que es lo más poderoso, lo más fuerte, lo más duro Presidente, por tu culpa, mi padre ya me aseguro La gente pesa en que esta moto hablaba, tú iba a ser puro Yo no tengo gente, yo lo escucho fumando y me truco Los jóvenes con chan en ti, pero no tú no Yo el que votó, que te apoyó, lo hizo por cambio Y se cayó, que alguien me explique la agroviación Y que de las personas lo hizo, y nadie no se ha dañado Ni que eso me encojona, te explico Los carros de concho, te saco agua y los mercados Las tiendas, los callejones, todo el mundo has aglomerado Al menos el corona vivo, las cinco ya te he cansado Y arranque pa' China y a las nueve bajen y es privada Quizá dirán que pa' eso el toque de queda Pero la gente se aglomeran más, salve ese quien pueda Todo el mundo rueda a máxima velocidad Y hasta pierde esta vida por llegar y no dejarse agarrar En Navidad no pude triste como me Y tú te fuiste tu risa o tu familia vacilada Dentro de un par de años ya no vienen a mi querido Y te lo vuelve a ganar, no sé Ok, ok, está bien Yo soy sicario I'm going to die Estamos ready ahí Esa luz te apagó claro Hay un bobote Hay un bobote Hay un bobote Le saca el pago machuchado Le saca tu pago El que tiene nariz más grande de los hijos de los nietos del san Tienen su tracera El pelotero más buscado No Ay mi madre Ya tengo la guay Y la DJ de Oki Verla la más viral El martes o el miércoles Tanto amagado Trulli no salió en la cámara todavía Tiene salió en la primera toma Jajajajaj Javi no ven que es lo que vamos a hacer Que es lo que vamos a hacer ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Ya, qué guay ¡Qué guay! Pero eso, ahí Está de ganta Yo no tenía ese vlog Venga, eh Uh No, eso está grande, eso está grande Lo que yo quiera decir completo Vamos del romo, un nuevo ¿Por qué vamos a hacer que lo vayan? Puta un paso medio, eh Te explico, los carros conchos, tus aguas y los mercados Las tiendas, los callejones, todo el bundazo arromerado Al menos que el corona vivo a las 5 ya esté cansado Y arranque pa' China y a las 9 viajes te explico Mira suerte eso, que ya van 6 meses en el canal El gato 128, este tipo nos va a matar Los huevos, los sugeren Mi padre votó por la vida de él O mejor dicho, en mi casa todos votaron Pero mi padre votó por Gonzalo y no sacan de un trabajo que tuvo Los abusos ya empezaron, chequean Como el dominicano se pone de idiota y vota por un presidente Que ni siquiera creen en Dios Quisien quita la Biblia de nuestra bandera Pero eso no se le dio Quizás porque se le olvidó Dominicano arrepentido por el aborto Por gente que creen que tiene Se pone a salir con todo Al menos por el mundo El gato 128, este tipo que lo va a matar Mi padre, que lo que vamos a hacer Quiero que vamos a hacer Quiero que vamos a hacer Pedirlo lo que vamos a hacer Quiero que vamos a hacer Quiero que vamos hacer ¿Tú crees que es justo que uno pague 2.000 pesos? Así por motivo de pandemia a veces que uno ve cien pesos Comando yo mismo aquí No importa, me estás preso Llevo a la serie mis hijos No tengo que ver con eso A la cueva, ustedes sí también porque se hacen más ricos A la parte de la gente yo no bien que aviso a los velitos ¿Dónde va a aparecer por la parte de la gente con un idiota Que con quien también te toca en el que la no bajan nota? Yo no le encuentro el significado y por mi vida juro Que yo he visto militares chocadas civiles del muro ¿Por qué no vamos a decir lo más duro? Pero si yo te amo en tu cuerpo, mi barrio ya no es seguro Hay que pensar que estamos todos bravos, te vas a ser puros Yo no traigo gente, yo no escucho fumar Y me curo Los jóvenes confían en ti pero tú loco El que votó que te apoyó lo hizo por gas y se guardió Que alguien me explique la aglomeración Dí que de la persona lo hizo, mira Dí no se ha dañado, me que eso no es cojones Te explico, los carros corchos, te saco agua Y los mercados, las tiendas, los callejones Todo el montazo aglomerado Al menos que el coronavirus a las 5 ya esté cansado Y arranque pa' China y a las 9 bajen 10 privados Quizá dirán que pa' eso el toque de queda Pero la gente se aglomera más al de ser quien pueda Todo el mundo muerda, máxima velocidad Ya te abriendo la vida por llegar y no dejanse agarrar En Navidad no es una tripa como más Y tú te fuiste aburrizando a tu familia vacilada Dentro de par de años ya no pides nada Mi querido, vamos a ver bien Aquí te lo vuelve a ganar, no señor Ok La luz, pégasela entre Rúmpale la pantalla que me va a dar Toma su sur Fren, fren, dale prendiéndolo Fren, fren, dale prendiéndolo Espérate Mi madre me echó por la vida de él O mejor dicho, en mi casa todos los tardes Pero mis padres votaron los salen Los sacan de un trabajo que estuvo Los abusos ya empezaron, chequeja Como el dominicano se pone de idiota Con un presidente que ni siquiera creyó Quisiera quitar la Biblia en otra bandera Pero eso no se le dio quizás porque se le pido Dominicano arrepentido por esta foto Por gente que creen que tienen huevo y de salir con foto En toda la pandemia es un sueldo roto Militares, por cuidarte, te dejan el cuello roto Mierda, pero que abuso con esto la cuarentena Llegó el toque que te engase con Dios muy simple y sincera Ya por fin, ya, 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 ya se va Un tele con una altura, firma entre estos días Más que presidente eres tú, que por ti la cosa tan dura Más que el dominicano que creyó en vacío La mamá lleva a tu que dijo que te iba a ser Un hombre bueno, serpiente del Amazonas Yo deje de tu dinero Tú crees que es fácil, el pollo a 70 pesos Donde un motorista con un trote va a ser de 100 pesos Mira suerte eso, que ya va a ser meses No he hecho nadie, que hasta el 128 Este tipo no va a matar, que no huemos Los uniendo 8, formando la luz y laco El enemigo del dominicano y quien no muere Me dura también esa puta, muchachos, saco todo Con los vecinos, matos, no quisieron Mira, por ahí vivimos, ¿Qué pasó? Lo fui yo A vos sí ¡Gi been Camilo, yo no escucho pu Ya para acá Ya, ya Chao A menores A menores Ah, corre. Ya, ya. Ya, ya. Ay, Dios mío. ¿Qué pide que le hagas? Sí. Ponétela ahí ya, que le haga de día ahí porque no pude a mí. Verla. Sí, a mí no voy. No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Si decirte tú que por ti la cosa es tan dura. Mamá se mató el dominicano que creyó en basura. Me mató el que dijo que tú vas a ser un hombre bueno serpiente del Amazonas. Yo detente tu veneno. ¿Tú crees que es fácil? Soy de 70 pesos donde un policía coge un trote para hacerte 100 pesos. Mira cuánto de eso que ya de tipo nos va a matar. Tomando con fusilad. Mucho tipo se agarran. Me devuelven los millones. Quienes que aquí la sangre corra. Se estable y se ponga a gorra. La vida de él, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La vida de él, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llegó el cambio. Por los asesinos. Toma rabia que panchino, vine a ver qué lo​ cabo' a ser. Que lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que hago a ser? ¿Dónde a cabastro mi door pa que Two mil pesos? Si por motivo pandemia a veces quiero veratre 100 pesos. ¿A Tubán te apoyo más vieja? Y a mi se fue el pericó. Ya venga me ganó el comer. ¡Uuuh! ¿Qué lo vamos a hacer? 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 ¿Tú crees que es justo que uno pague dos mil pesos? Si por motivo de pandemia a veces que uno ve cien pesos. Quizá dirán que pa' eso el toque de queda. Pero la gente se aglomeran más. Sálvese quien pueda. Todo el mundo rueda a máxima velocidad. Y hasta pierden la vida por llegar y no dejarse agarrar. En Navidad no pude triplar con mamá. Y tú te fuiste por un resort con tu familia vacilada. Dentro de par de años ya no pires na' mi querido. Que usted no vuelve a ganar, no señor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!